Buenos días para las personas que se conectan en esta transmisión en cobertura de Grupera Noticias en esta jornada de elecciones para lo que será consejos municipales de los diferentes distritos y también para el Parlamento Centroamericano. Nos hemos trasladado aquí al Centro Escolar del Cantón Trezeivas, del cantón del mismo nombre, en la carretera que de Sonsonate conduce hacia San Salvador, justamente en el municipio de Armenia. Aquí se estima que unas 1.500 a 1.700 personas van a emitir su voto a partir de los próximos minutos. Ya la Junta Receptora de Votos está con sus sagrados alimentos, están con su respectivo desayuno. Vemos representantes de partidos políticos vigilantes que se encuentran en la zona, también para estar vigilando, controlando esta fiesta cívica. Usted representa al partido PDC. Buenos días. Usted también viene vigilante. Vengo de supervisor. ¿No ha habido ningún problema usted como supervisor del PDC? Pues ahorita, gracias a Dios, no, porque empieza a entrar la gente. Sí, a dar su voto. ¿Ustedes ya votaron? Nosotros ya votamos. Ah, ok. Sí, ya votamos. Somos los primeros. ¿Fueron los primeros? Sí, somos los primeros. ¿En todos estos centros de votación, su partido tiene presencia? Tiene presencia, sí. Ok. Está el jefe de centro, yo como supervisor lo vigilante. Ok, bueno, gracias. Bueno, hay también personal de diferentes partidos políticos en este centro de votación, que se origina aquí en el cantón Treceivas del municipio de Armenia. Pues aquí también hay gente de la DOE, del Tribunal Supremo Electoral, de los diferentes partidos. Ahora sí, yo creo que vamos a platicar con una de la delegada de la Junta Electoral Municipal. Bueno, no la terminamos de dejar de desayunar. Buenos días, señor. Estamos en vivo a través de Grupera Noticias. Cuéntenos cómo se encuentra hasta el momento lo que es ya el inicio del sufragio aquí en Treceivas. Buenos días. Buenos días. Pues dimos apertura a las 7 de la mañana. Pues solo aperturamos con dos personas. Hasta el momento acaba de ingresar una. Tres personas. Está calmado, ¿verdad? Esperamos que en el transcurso del día vengan más personas a someter lo que es su voto. Señor, cuéntenos, ¿cuántas personas se estima que podrían votar en este centro escolar? Un aproximado de 1.200 personas. ¿Se han formado todas las juntas receptoras de votos? Sí, sí. Las mismas de las elecciones pasadas. De febrero son los mismos que están. ¿No han habido problemas de credenciales? Nada, nada, nada. Todo bien, gracias a Dios. ¿La junta las representa el tribunal o de los partidos o hay de ambas? Tribunal y partidos políticos. Sí, Gana, Nuevas Ideas, el tribunal, entre ellos. ¿Y ahí todo está en orden? Todo en orden acá, gracias a Dios. ¿Su nombre completo? Ileana Estudel. Ok, gracias a Dios. Muy bueno. Bueno, las palabras de Ileana Esquivel. Aquí en el centro escolar del cantón Tres Eivas del municipio de Armenia vamos a hacer un recorrido. Pues allá hay las primeras personas que vienen a emitirse su voto. Pueden observar, pues aquí están las papeletas, las rosadas para los consejos municipales. Son de las primeras personas que vienen a emitir su voto hoy. ¿Desde muy temprano, don? Sí, sí. ¿Desde dónde? ¿Es parte de Armenia? Vengo de la colonia Bellavista. ¿De la colonia Bellavista? Tres Eivas. Ah, ok. ¿Vino madrugó esta mañana? Ah, sí, madrugé. Sí. Sí. ¿Ya listo a emitir su voto? Ya listo a dar el voto. ¿Su nombre? Alirio Hernández Castillo. Bueno, gracias, don Alirio. Bueno, aquí está, pues, don Alirio, pues, lo están buscando, el correlativo. Ahí el correlativo, pues, los encargados de esta junta receptora de votos del cantón Tres Eivas del municipio de Armenia. Información que se origina desde el propio lugar de los acontecimientos en esta cobertura de Grupera Noticias en un recorrido por los 16 municipios del departamento de Sonson. Buenos días.